Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos estaremos enfrentando A Zuko de piña Zuko humilló a mi hermana y pues es el momento de que yo le reconecte Junto a Deja Vu que me estará dando clases con la M1014 Soy el rey del M10, el rey del M10 Así que deje su like y ángel, te encargo a Zuko Tranquila que yo lo voy a detonar Vamos manito, gánale y véngame Tranquila que ya estamos aquí con Zuko gente Vamos a iniciar esto de una vez, estamos con Deja Vu de este lado Vamos al flow Vamos a esto, vamos a esto Muy bien, vamos a empezar esta sala con el manquito del hermano de Angie Pires Vamos a esto gente, estoy aquí con la hermana mía Zuko Bueno, voy a la sensación cero Espérense que Deja Vu me está dando clases para que yo tenga la sensibilidad buena ¿Qué hago Deja Vu? Dime ¿Cuál es la práctica que yo te enseño a ti? Cuando tu lo mates, que le de despacito, que no juegue desesperado como un tío Ok, Deja Vu me dice y elijo que no juegue desesperado contra Zuko A eso se le llama estrategia Primera dice... ¿Uy, uy, uy, uy Toma, y voy a empezar de una vez con la M10, voy a empezar de una vez con la M10 Zuko Voy a empezar de una vez con la M10, no voy a coger esa Sí, no puede ser, pero la primera siempre es Dícer ¿Qué pasó? Voy a coger esa Zuko ¡Toma! Toma, toma, toma Toma La verdad, las cosas como son ¿Ya viste Zuko con mi hermano si no vas a poder? ¡Este se la acaba de beber! Tú talo, ¿qué es más con Deja Vu de Telago? Que me está dando clase con la M10 14 Estoy con el rey de la M10 14 gente, ¿aquí es? Tengo miedo, tengo miedo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Muy bien Yo di una vez con la M10 14 Deja Vu me dijo que no juegue desesperado y eso lo que estoy haciendo, vamos No te desespero Toma 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 Pásame el macro ahí crack Ey, está funcionando la técnica que me dio de ella bujente, jueguen, miren, jueguen despacio y no se desesperen, ¿verdad? Manito, 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 la M10 o la Dovala En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, no, ya yo me voy a pasar para Dovala ya Oye, eso es el insulto para mí Ah, no, me gusta la M10, la M10 perdón Oye, me voy, me voy No, no, excusa, me fue que me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué No, yo me quedo, yo me quedo comida, bala Ahí sí yo pago poros rojos Yo di la forma de mejor, le me dio la Dovala La Dovala Yo no aguanto ya, ya yo no aguanto Vamos a tener que darles una lección a estos de PC Míralo, míralo, traspasa, parí A mí tú no te me eliminas como tú me eliminabas mi hermana, eh Sí, digo, pero vamos a darle sin corón Oh Oh, 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 oh Ojito, no huyas, bro Ojito que te volé Toma No Vete para tu casa Si ya te había volado la cabeza Estabas a uno de vida Bueno, bueno, me saco una ronda A mí no es una sola ronda Pero yo no quiero ni que te saques Ni una ronda más Tranquila, que yo te voy a vengar ¿Toda la piña? ¿Me como suco enterito? Ya Lo suponía Me voy a comer a la piña, gente Voy a hacer una pastita de piña con suco Como dice Angie Vamos, vamos a esto Por respeto al M1014 Dejavu dice que me le quite el casco y el chaleco a suco Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, gente Mírenlo ahí, me lo quite, ¿ok? Esto se va a poner fe Vamos, Ángel, 1-500 y por el piso Se transforma en la base Ey, pero es que pasa con suco Suco está como nervioso A él no está jugando Como juega a mi hermana, ruchándole Ruchándole a mí, suco de piña No, ni merga Pero acércate, ¿por qué no se quiere acercar? Para el piso te saco, tu crítica El rey del M10 a tu lado va a seguir Toma ¿Qué? ¿Le contó? ¿Daleo hubo ese? Hay mucho canal de muerto ¿Le contó? Le contó porque está corriendo A ver, mi loco, vente para acá Vente para acá, loco Toma, tú, mire Buena, maldita, buena, buena, buena Le voy a regalar esta roda ¿Sabes que le voy a regalar esa roda? Le voy a regalar ¡Oh! Se eliminó Se la voy a regalar ¿Por qué va que soy humilde? No digas mamadas, Mary Jane F en el chat, F en el chat F en el chat F en el chat, gente F en el chat Me hizo emote O sea, yo estoy siendo humilde contigo Y tú me haces eso Tú me haces emote A pesar de que estoy humilde No mames, güey Nos sentimos mal por suco Mi hermano es el mejor Lo lleva 3 a 1 Tú estás loco Deyabú no falla con la configuración, eh Ese es un verdadero hombre Me pediste que juegue a M1014 Y te la voy a cumplir, ¿ok? Porque si saco mis dos tiros No me aguantas ni un poquito, la verdad ¡Despierta! De nuevo, por respeto a la M1014, Deyabú Sí, sí, por el respeto, por el respeto Bueno, por el respeto a la M1014 Como hice Deyabú de nuevo Nos vamos a quitar el casco y el chaleco Bueno, chicos Lo sentimos mucho Pero Suco Ya tiene una RIP 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 RIP, Suco Vamos a esto, vamos a esto Suco pega Suco pega Suquito de papel Suquito de papel Suquito de papel Por no ser hasta cualquier Ay, Dios mío Estoy alocando Vamos Me lo dijo Deyabú Me lo dijo Deyabú Me lo dijo Deyabú Vamos Vamos Estoy desesperado No, no, no No, no No, no No, no No Estaba confiado Él estaba confiado Me chuepo Me me quepo Lo dejé hace 63 de vida Ay, mi gente No te vas a tener que confiar Vete con cuidado Vete con cuidado Mi king Vete con cuidado No, loco Deyabú Me confié Deyabú Loco Me confié Te va a saltar Por la derecha Porque tú no te llevaste de mí Mala mía Mala mía Eso es parte de crecer Que no sabes lo que yo puedo hacer Te puedo sorprender Así que vete con cuidado Así Es más Me voy a poner un reto Que no me saque ni una ronda Tú vas a ver Tú vas a ver Que lo que es suco de piña Ya no me voy a confiar Me estaba confiando mucho Dándole el cargo Y el chaleco No, no Suerte es a decir Suerte es a decir Suerte es a decir Tengo que llevar mínimo Un 3-0 Hasta ahora Pero la verdad Va muy suave Va muy suave La verdad Muy suave Calculalo bien Así Tranquilo Yo sé que yo no soy un jugador de M10 Mucho menos de PC Dale, dale, dale Haciendo el patito del bot Ey Ángel Confié en Deyabú Venga, dale más duro Más duro la mira Vamos Ahí, dale Dale sin miedo Para arriba Dale sin miedo para arriba Cuando no tenga pegado Sin miedo para arriba No, este chico no sabe La verdad es que este chico no sabe nada Este chico no sabe Me reta Y no se para ni duro, gente No se para duro La verdad que no La verdad que no ¿Para qué? ¿Dónde está? Suco se está curando Mira, Suco está esperando que yo vaya Y no es capaz de venir por mí Dejo primero que me dispare, Piki, ¿verdad? Bueno Ahorita lo empato, gente Ahorita lo empato, ahorita lo empato Por todo lo han pensado Policía está por el izquierdo Está por el izquierdo Está por el izquierdo Uy, puro pecho Estoy pegando, loco Dale para arriba Same ir El atorante no se suave Si no me movía Me mataba Dale tú Vamos, vamos ¡Uuu! ¡No! Oye Me juegan con las paredes Este güey No, gente Estamos afuera de zona Prácticamente Está la cabeza Toma, emotiza Emotiza para Suco Yo no voy a permitir que Zuko trate así a mi hermana Que le gane 7-3, que se le elimina, elimínate mi amigo Zuko A que a mí tú no te me eliminas Desgraciado Ay no, no se pasó Zuko en verdad, mira, se pasó ahí Se pasó, eliminando salió a Angie No, Zuko, no te lo elimina a Angie, le regaló tres rondas Trató Pero es que Angie Le regaló dos, le regaló dos Le regaló dos Sí Déjame sacar de otra Con honor hasta el final Voy a llevarme también yo 12 medias, ok Para tratar de hacer el arma cambiada que él me hace Por eso él me baja rápido Y me quita Y no porque me pega la cabeza Me pega puro pecho, ok Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Que no te dure un segundo Por el respeto, vamos Es por la de, por la derecha Cabe está acá gente Que esta es mi primera sala jugando con M10-14 Dejabú me dio un ching de práctica hoy Y hoy fue que empecé a jugar con la M10-14 Pero como quiera Vamos a esto Dos cabezas No puedo darle duro para arriba No puedo darle suave No puedo dar a los balas Bueno, me da los pies Bien Bien Así 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 Ay Dios mío Uy, no Este chico se la lleva con cuidado Saben que en cualquier momento Lo puedes trozar Uy 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 Me está desafiando este tipo La verdad Me está desafiando gente Me está desafiando muchísimo Vamos, cóntrale Emotiza, emotiza a todo el mundo Vamos, vamos Esa emotiza no me gustó para nada No me gustó para nada esa emotiza En serio Me vale Ahorita lo bajo también Le vamos a dar su emotiza Vamos, vamos a esto Vamos a esto gente Vamos a esto Es más, vamos a pedirle una pared Vamos a pedirle una pared Vamos a hacernos los que no tenemos pared Mi corazón tiene pura maldad Una pared gente Mira, me quiere robar loco ¿Me quiere robar? Me quiso saltar una pared Sí, eso fue lo que él me hizo Me pidió No me dice pared Me mató Pidiéndote pared Te vamos a matar entonces No, loco ¿Para qué no me dice una pared? ¿Por qué tienes miedo del suco? No entiendo ese miedo que me tienen a mí Me sacó otra ronda Oye, suco es tramposo Me están pidiendo pared loco Dale, está tonto Vamos a esto Por el respeto ¿Quieres que explote el universo? Vamos a gente Por el respeto al M10-14 de nuevo Oye, de yabu Pero bueno, vamos 3 a 5 Y no quiero que este marcador siga así Así que Tengo que hacerle más rondas gente No me va a sacar una ronda más allá Ya no me va a sacar una ronda más Que con este M10 No es mi fuerte Con este M10 no juego Yo sinceramente Vamos a esto Vamos a esto, gente Manto subestima Lo subestima a mí ¿Lo subestima? Sinceramente me considero que no sé jugar Pero Aún así le estoy reventando la cabeza Le voy a sacar otra ronda para subestima Loite Vamos a esto Vamos a esto Levantala duro la mira A ver Míralo con Deysel Míralo Ay, ya me ha dicho una cosa así Toma 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 Ya sé cómo jugarle Ya sé cómo jugarle Vamos gente Suco está tocado Está tocado Deyabú Se está curando Mira Uy Ahora sí Prepárate Prepárate Porque Tú no le puedes un tiro Que de una vez empieza a curar el loco Siempre Se viene tu terror Ahora sí Mira De una vez empieza a curar Míralo ¿Y dónde está? Maldición ¿A dónde fue? Tengo para curarme El casco Gente Le voló literalmente Mira dónde está Se desapareció Uy Mira con Deysel Y le regresamos a esta cabeza Toma 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 Suco no tiene valor Loco Suco no tiene valor Mano Me defraudas No puedes dispararme dentro de la pared ¿Por qué me disparan? Por eso te la dejé pisada Eso no se hace mi king Uy sí Está muy creíble Chicos Si ven este video Vayan a la cuenta de Suco Y ponganle tramposo Tramposo Estamos jugando legal Porque tú tienes que dejar la pizalla adentro ¿Dónde está tu honor basura? No tiene valor gente Suco no tiene valor Rey Activa el 100% tuyo Y juegale Al 100% Juegale pasivo Tranquilo Tú vas a ver ahora ¿Cuánto va a 5 gente? No hombre Vamos a ver Ahora sí Ahora sí No me saco otra ronda más Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí No me saco otra ronda más Para él debe ser muy fácil matarme Pero yo creo que le está costando mucho Ángel renacido Ángel renacido Ángel renacido Por la derecha Por la derecha Por la derecha Pero míralo trancándose Ya le supo una hembra Mira sacándose No te tranques Pero que ni yo me tranco Oye ni Angie juega trancándose Míralo a él embalándose ¿Dónde estás? Tienes cuidado Que te voy a volar la cabeza Juegale sin pared Ya No te desespere No te desespere Juegale pasivo Juegale pasivo No te desespere Una curadita No, no, no No te desespere No está No está ¡Vamos! ¡Sí lo tenía tocado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emotiza, Pazunco! ¡Emotiza! Hay algo que este joven no haga bien Esto no tiene miedo Yo lo sé Por eso no vienes Y me procedes Cuando te toco la cabeza Tranquilo Tampoco lo entendí a la pr... Tú estás loco Es 7-4 ¡Vamos! Espérate, espérate Aunque el renacido te invoco Yo soy Ayato renacido Y por el respeto No le vamos a eliminar una ronda para darle 7-5 ¿Seguro? Sí ¿Cómo le puede remontar a nadie? No me importa Él me fue a eliminar Míralo ahí Me fue a eliminar ¡Oh! Él se le eliminó a mi hermana 3 veces Sí, me subestimó Le acepté jugar a PURM 10-14 Tranquilo Míralo ahí Suquito de papel Míralo ahí Ha sido fácil, la verdad No me esperé Vamos a eliminar Por el respeto ¿Qué? Por el respeto Te voy a hacer la ley de 7-5 Díganlo a usted No No te creo Estás seguro Lo que estás haciendo Mi King ¿Estás seguro? Pues sí, wey No mames No, no, no Hay que poner a respetar 7-5 El Sonic Está diciendo que es muy mala idea Lo que acabas de hacer Así que te pido que reflexiones Porque puedes llegar a perder Bájale de huevos, wey Bájale Bájale de huevos Ya viste el suco con mi hermano Tú no puedes Conmigo no Ahora tengo el poder absoluto Oíme la pela Vamos 5-6 No creo que en esta se elimine La verdad No creo que él vaya a querer Que estemos 6-6 Y como que decir Mucha adrenalina Para que el suco Tenga miedo La verdad no sé Me regaló una ronda Pero no creo que me regale La siguiente Bueno, a ver Vamos a ver Él, él sabe Que yo soy un duro Como dice en su música Angie Con el que ya va Entonces le ponga mi hermano Ahí está Y aquí entra su hermano Agradecido con el de arriba Vamos a esto A ver si no subieron hoy Con el flip No sé Yo le doy a los motivos Miren, miren ¿Se dan cuenta gente? Él no se va a aliquinar Por el respeto Él no va a dejarlo así Porque sabe que yo lo puedo reventar Esto 2-500 2-500 Juga pasivo Juga pasivo Por el respeto gente Vamos a sorprenderlo Vamos a sorprenderlo Te voy a demostrar Quien soy yo Juga no tengas miedo Pasivo rey Pasivo Estoy nervioso Porque que Él no me va a ganar Ay Dios mío El jabú Ángel, ángel Tranquilo Uy Ya está cargando Esta cabeza Uy mira Ya está Ya está Ay Está retrocediendo Pasivo Pasivo Retrocede lo que tú quieras Miquel Retrocede lo que tú quieras Me rompí el chaleco Me rompí el chaleco Dijabú Retrocede lo que tú quieras Mueve una curadita Mueve una curadita En verdad Ay pero mira Chaleco Tranquilo Yo te voy a ir a mirar la camisa No te preocupes Me rompí el chaleco Dijabú ¿Te recuperaste? Vamos a sorprenderlo Vamos Vamos Está tocado Soy un tiro Se va a curar en el drone Mira No me va a matar No me va a matar Vamos Está tocado No me voy a matar Fácilmente Gente Tengo que matarlo Con esta poca vida Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Mira poniendo fogata Tengo dos balas Una bala en cada arma Con esto será suficiente La pared de él Vamos vamos Se está curando hoy Suco tiene mil de vidas Míralo ahí No Gente No No Se eliminó No puede ser Me dejó afuera Luego amigo Suco no tiene valor ¿No viste a Suco con mi hermano? Tú no puedes Conmigo no Suco Tú estás loco Él fue en el chat Él fue en el chat Con el Fira tú no puedes Y nos le eliminamos uno Por el respeto Aquí estoy yo Para defender a mi hermana Venga quien sea Que bonito Y bueno chicos Como vieron Humillamos a Suco Con la AMI 1014 Gracias a Deyaboo Que me dio clases Para que repete Por el respeto Al AMI 1014 Dejen su like Suscríbanse Y si quieren que mi hermana Se dé otro pepe con él AMI 1014 Coméntenlo Nos vemos En la próxima chicos Adiós